Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos Carpiz, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a una nueva parte de la serie de brujas o brujería En este caso la parte número 5 Donde vamos a hablar de películas convenidas entre los años 1968 y 1970 Dos añitos más que avanzamos Y os advierto de que en esta habrá una película que seguro que conocéis muchísimo Y que seguro que la mayoría de vosotros habéis visto Ya me lo dejaréis en comentarios Comenzamos Comenzamos este vídeo en 1968 en México Donde se realizó la película La Endemoniada Que mezclaba el tema de la brujería y los vampiros Fue dirigida por Emilio Gómez Muriel Y protagonizada por Libertad Leblanc La película dura unos 83 minutos Y nos habla de una bruja que es ajusticiada Pero su amante, un vampiro, la devuelve a la vida cuatro siglos después Sin embargo ella resulta más déspota que nunca Y tratará de deshacerse de su antiguo amante Y apoderarse de un joven No he podido encontrar el tráiler Una pena Pasamos a la siguiente Esta ya es más conocida, ¿verdad? También en 1968 Pero en Estados Unidos Se realizó la película Rosemary's Baby De la que ya hemos hablado varias veces en este canal Rosemary's Baby en Hispanoamérica El bebé de Rosemary en España Y la semilla del diablo Es una película de terror Escrita y dirigida por Roman Polanski Basada en la novela homónima de Ira Levin Está patronizada por Mia Farrow John Cassavetes Ruth Gordon Sidney Blackmer Maurice Evans Y Ralph Bellamy La película obtuvo reconocimiento casi universal de los críticos de cine Y ganó numerosas nominaciones y premios Obtuvo un Oscar a Mejor Actriz de Reparto Y Polanski obtuvo una candidatura al Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado Aparece además en el puesto número nuevo en la lista de AFIS de 100 años En las 100 películas de suspense En 2014 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos Y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas La canción de Kuna que se reproduce durante la introducción Es la canción Sleep Safe and Warm Y fue compuesta por Christoph Comeda Y cantada por la propia Mia Farrow La canción Fur Elise también se usa con frecuencia como música de fondo en toda la película Sidney Blackmer, Morris Evans y Ralph Bellamy Written for the screen and directed by Roman Polanski From the best-selling novel by Ira Levin Suggested for mature audiences Ahora nos vamos a Alemania y avanzamos dos años Hasta 1970 hablamos de la película Ex-Envishauf Blut Hecwald También llamada Mark of the Devil o Las Torturas de la Inquisición La película es más reconocida por los eslóganes de mercadotecnia de Estados Unidos Diseñados por Halmar Relations Corp Que incluyeron positivamente la película más horrible que se haya hecho Y calificación V por violencia Mientras unas bolsas para vomitar de enfermos Se entregaban gratuitamente a la audiencia al entrar a la sala de cine Aunque no fue procesada por obscenidad La película fue incautada y confiscada en Reino Unido En virtud de la sección 3 de la ley de publicaciones obscenas del 59 Durante el pánico de aquella época a los vídeos nasty La película tuvo más éxito en la taquilla que Witchfinder General De la que ya hablamos en un vídeo anterior Este éxito a menudo se atribuye a la campaña publicitaria Muchos críticos han criticado a la película por ser demasiado violenta Para contener cualquier mensaje Y demasiado explotadora para tratar de un tema histórico serio Otras críticas elogian la película por su banda sonora Efectos especiales y lugares de filmación Que consisten en los paisajes montañosos de Austria Y los castillos majestuosos La conferencia de estudios cinematográficos de la Universidad de Viana Mark of the Devil on a Classic Exploitation Film Se celebró del 3 al 5 de abril de 2014 En 2017 Cine Excess A Journal dedicó un número especial a la película Y su secuela Mark of the Devil Parte 2 Que incluye una amplia gama de artículos extensos Sobre temas como autoría, marketing y censura Y una entrevista con Joyce y Percy Hoeven Para Mark of the Devil hubo una canción de la banda finlandesa De Heavy Doom Metal de Wolfsfeld Titulada Caput Lupunim Que se basa en esta película Austria, 1700 Terribles tiempos de superstición y persecuciones religiosas Los cazadores de brujas, crueles y despedados A una ciudad austríaca llega el gran maestro inquisidor Para preparar los increíbles juicios Que terminarán terribles torturas para los infelices Que a ojos de los inquisidores Han conjurado los poderes de las tinieblas O, en el caso de las mujeres, han fornicado con el diablo Vamos a Reino Unido Pero seguimos en 1970 Que por cierto de aquí ya no nos movemos en este vídeo Cry of the Banshee Una película de terror británica Dirigida por Gordon Hesler Y protagonizada por Vincent Price Como el malvado cazador de brujas La película fue lanzada por American International Pictures Los protagonistas son Elisabeth Beckner, Hilary Dewar Hugh Griffin Y Hugh Griffin El opening fue animado por Terry William Hesler quería que Bernard Herrmann fuera el compositor Pero el American International Pictures Que vamos a llamar aquí IPE No podía permitírselo La partitura musical original fue compuesta por Wilfred Joseph Pero IPE decidió no usarla En su lugar encargó una partitura a Lex Baxter Lo compuesto por Joseph se restauró en los últimos lanzamientos de DVD sin censura Hesler después dijo que la música de Wilfred Joseph levantó la imagen Que la hizo mucho más misteriosa IPE también eliminó los créditos de animación de Terry Gilliam Hesler dijo Deck fue quien puso esa animación siempre adelantándose a todos los demás Acerca de la música sospecho que Lex Baxter era un amigo de alguien en IPE Pero tener a Lex Baxter a hacer una especie de fotografía de época en la que tienes baile de minuetos Y ese tipo de cosas Y es muy ridículo Realmente tienes que tener a alguien que tenga una idea de esa época para poder hacerla Y en eso pues tiene razón Una bruja intenta vengarse del reino de sangre que impone un noble Impartiéndole una terrible maldición a él y a su familia Un demonio con forma de hombre joven es enviado a asesinar a la familia del terrateniente Vamos a Estados Unidos 1970 y otra marca En este caso Mark of the Witch Dirigida por Tom Moore Apenas he podido encontrar información sobre ella Salvo una muy pequeña sinopsis Que es la siguiente Una bruja de 300 años aterroriza a una ciudad universitaria Para vengarse del descendiente del hombre que la persiguió Y terminamos en Italia con La Regine, el delito del diábolo Conocida mejor como solamente La Regine Película dirigida y escrita por Tonino Cervi Cuyo guión también fue escrito por Raúl Katz y Antonio Trois Fue una coproducción ítalo-francesa de terror y fantasía Donde un personaje llamado Lovelock Conoce a un misterioso hombre en el camino medio de la noche Que poco después muere en un accidente de coche Lovelock se pasa la noche en una cabaña y hace amistad con un trío de hermosas mujeres Que parecen vivir en una casa de campo cercano Aunque estas mujeres no tardarán en hacerle descubrir Que en realidad son unas brujas Literalmente hablando Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido Películas de brujerías o brujas Número 5 Con estas películas que hemos visto Entre los años 68 y 70 La película a la que me refería al principio de este vídeo Era la de Rosemary's Baby Supongo que la habéis visto, ¿verdad? Venga, decírmelo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!